Hola, soy la doctora Lida Arevalo Flechas, enfermera experta de AARP en el cuidado de adultos mayores. Recuperar energía y descansar son algunos de los muchos retos que enfrentan las personas que proveen cuidado a sus seres queridos. La falta de un sueño reparador no solo puede afectar las capacidades intelectuales, sino causar deficiencias en la memoria, falta de atención e irritabilidad. Todo ello puede llevarnos a tener menos paciencia con las personas que cuidamos y eventualmente causar comportamientos reprobables como gritarlos, maltratarlos y hasta golpearlos. Si estás experimentando problemas de sueño, es importante que hagas una cita con un profesional de la salud para asegurarte que no padeces de alguna enfermedad. Algunos síntomas o condiciones que necesitan ser descartados son anemia, hipotiroidismo, apnea del sueño, ronquidos, síndrome de piernas inquietas, ansiedad, trastornos alimenticios, exceso de fármacos y bebidas alcohólicas y bruxismo. Una vez que hayas descartado estos problemas de salud, tienes que evaluar tus hábitos y rutinas para dormir. Por ejemplo, mantén un horario regular tanto para ir a dormir como para despertarte. Procura hacer ejercicio en el día y no en la noche. Intenta realizar actividades que te demanden un esfuerzo físico a ti y a la persona que cuidas, como salir a caminar o hacer ejercicios en casa. Crea una atmósfera de relajación en la habitación. Por otro lado, trata de limitar las siestas durante el día. Eso puede causar problemas para conciliar el sueño durante la noche. Evita consumir cafeína, alcohol y nicotina porque estas sustancias alteran el sistema nervioso. Es muy importante también evadir las comidas pesadas en la noche. Si quieres más información sobre hábitos y rutinas del sueño, así como otros temas relacionados con el cuidado de nuestros seres queridos, visita aarp.org-cuidar. Recuerda que no estás solo y que antes de cuidar de los demás, tienes que cuidar de ti mismo.